Hola, ¿cuál es tu nombre? Agustín. ¿Cómo estás Agustín? Aquí estamos medio nerviosos. ¿Estás medio nerviosos? No te voy a tragar el chicle nomás. ¿A vos ya? No, al río no, no, no. Déjalo ahí, mire. Ahí. Ahí abajo, ahí. Ahí después lo botamos. Ya. Oye Agustín, entonces tenés que saltar a la primera. Yo te digo 3, 2, 1, vamos, saltáis con todo, ya. Tu primer salto en Benji, a los 11 años. Eso es. Vamos nomás. Ya Agustín, estamos listos. Los dos pies por fuera, los talones, saltáis como cuando te tiráis un piquero, ya. Como un piquero, para adelante con todo, ya. 3. Esperen, esperen, esperen. Ya, ahora sí. Ya, vamos. Ya, ahora estamos, ya. 3, 2, 1, vamos. Sí, se me salió el alma. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te fue? ¿Se te salió el alma? Sí, una experiencia muy buena. Literal, se te salió el alma. Sí. Volver a nacer se llama esto. Sí. Volviste a nacer en Mundo Dínamo a los 11 años. Fantástico, ¿viste? Gracias por venir a Mundo Dínamo. Gracias, gracias por venir a Mundo Dínamo. Gracias, gracias por venir a Mundo Dínamo.